Buenas tardes. Las últimas dos jornadas, la Universidad de Ciego de Ávila fue sede del taller regional de impacto social sobre el territorio, con la participación de rectores de los diferentes centros de educación superior del país. El encuentro tuvo como objetivo socializar las experiencias y destacar la importancia del vínculo de las casas de altos estudios con la comunidad. En el intercambio se expuso la labor y resultados de las diferentes sedes y se destacó la importancia de diseñar procesos que desde el mapa de las carreras, la formación del claustro y la investigación científica respondan a las demandas del territorio y contribuyen al desarrollo de los sectores estratégicos de cada localidad. Y como bien decía la rectora, hay que hacer un diagnóstico de las características del territorio y de las necesidades del territorio, que no son los mismos en todos los territorios. Y por supuesto, ese abordaje podemos hacerlo en todos los territorios, pero dando una mirada de prioridad a aquellos territorios que realmente tienen más necesidades, aquellos territorios que necesitan un mayor acompañamiento. Y yo creo que esto realmente puede ser muy importante. Y está vinculado con otros objetivos estratégicos, porque realmente todas las cosas se vinculan. En el tema de la superación de los cuadros es otro objetivo estratégico, pero incide directamente en el desarrollo local, en el desarrollo de las comunidades. Porque no es solo hacer un proyecto de desarrollo local o de desarrollo territorial, hay que ser capaz de implementarlo. Y para eso hay que preparar a los cuadros en lo que cada cargo requiere realmente que se le capacite. Articular desde aquí programas sostenibles para nuestra sociedad implica fortalecer el vínculo con el entorno y una solución a los diferentes problemas económicos y sociales, desde el acercamiento al barrio y a las unidades de producción, para así transformar la realidad desde la gestión del conocimiento, la alianza gubernamental y la participación colectiva. Y a Isabel Alderete Chacón, Portal Noticias.